De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayaví. De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayaví. De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayaví. El cariño que tengo, que lo puedo negar, se me sale la mantanita, no lo puedo eternidad. De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayaví. De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Macané. Tengo que ir mezclar desde el mar. Tengo que ir solo a puerto voy para Macané. Tengo que ir contando más maquilas, por hacer unas pequeñas shotcales de la tuya. Tengo que irse para Macané. Tengo que irse a más maquilas que me van a ver para Macané. Tengo que irse a más maquilas. Tengo que irse a y hacerle a la maquilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!